Superada la convulsa jornada informativa que se vivió ayer lunes con esa abdicación del rey Juan Carlos, volvemos la vista de nuevo a los mercados. Si miramos la portada de CNBC, el artículo lo dice claramente. Toda la tensión se gira hacia el Banco Central Europeo. Tipos de depósitos negativos. Esta es la medida por la que más apuestan los expertos, aunque tampoco se descarta un recorte en los tipos de refinanciación tras el recorte que se vio en noviembre del año pasado. Si vemos ahora la portada de Market Watch, la tensión se gira hacia Estados Unidos y dice Market Watch que vamos a vivir en los próximos cuatro días unos mercados inquietos. Señala el artículo que los mercados americanos han estado moviéndose en una tensa calma, con poco volumen, baja volatilidad y un temor inminente de que las amenazas podrían pronto romper esa calma. Prosigue el texto que esa amenaza podría llegar en los próximos días de la mano del informe de empleo y también de la mano del Banco Central Europeo. Dice el texto, recogiendo la opinión de los expertos de Brown Brothers Harriman, que esta es una gran semana para los mercados mundiales de capital. Además, señalan que es potencialmente la semana más significativa de 2014. Por lo tanto, nos enfrentamos a la semana más importante de 2014. Vamos a ver si el Banco Central Europeo no decepciona y, por supuesto, el viernes estaremos muy pendientes a partir de las dos y media de ese informe de empleo que se publicará al otro lado del Atlántico.